Cuando se habla de felicidad, uno tiende a pensar lo que puede hacer agradable o placentera la vida sobre esta tierra. Pero si tenemos fe, si tenemos nuestra fe cristiana, sabemos que la plenitud de la felicidad está más allá del umbral de la muerte. Mis amigos, muchas gracias por estar aquí. Gracias también al equipo técnico y humano que hace posible que este Magazine en Familia esté presente en sus hogares o donde quiera que estén recibiendo estas imágenes y estas palabras. Está con ustedes Fray Nelson Medina y quiero contarles que estamos terminando ya nuestra cuarta temporada de estos mini programas en el Magazine en Familia. Y esta cuarta temporada la hemos dedicado a la felicidad, como en ocasiones anteriores, la mejor manera de concluir estas sencillas meditaciones, estos tips, que creo que es el nombre que se le podría dar así con un toque moderno, es la mejor manera de concluir es a través de la oración. Entonces les invito a que me acompañen en una sencilla oración, porque nosotros sabemos que más allá de las expectativas y de las fuerzas humanas, nuestras manos están en el Todopoderoso. Así que entremos un momento en nuestro corazón, tal vez hacer una pausa en lo que estamos haciendo, y sobre todo levantar la mirada a Aquel que nos creó para que estuviéramos con Él, para que le conociéramos, para que le amáramos y para que sirviéndole pudiéramos descubrir la plenitud de nuestro ser. Servir a Dios es servir al mejor de los señores, al más agradecido, al más bondadoso, al más compasivo y providente de los señores. En vez de estar sirviendo ídolos muertos que reclaman de nosotros lo que tenemos y lo que somos, ¡qué hermoso poder servir a Dios y encontrar que es Él quien se ocupa de nosotros! Sí, Señor, sabemos que Tu providencia ha dirigido nuestras vidas, sabemos que nos has acompañado mucho antes de que se nos ocurriera pensar en Ti. Sí, sabemos, Señor, que Tu Palabra ha iluminado nuestro camino y sabemos que Tu Espíritu nos ha levantado en los momentos más difíciles. Por eso, Padre Celestial, en primer lugar queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque Tú has sido verdadero Padre para con nosotros, incluso cuando a nosotros se nos ha olvidado que somos Tus hijos. Gracias, Padre, porque la luz del sol, la vida de cada día, la hermosura de la naturaleza, la gracia de existir, todos estos son regalos que Tú has puesto en nosotros por la pura generosidad de Tu ser. ¿Cómo se cumple en Ti, Padre bueno, que el amor es difusivo de Su bondad? En realidad, tenemos esa experiencia y lo primero que quiero decirte es, mantén nuestros ojos abiertos a esas ternuras Tuyas. No permita, Señor, que nuestra atención sea secuestrada únicamente por las cosas malas. No permita, Señor, que nuestros corazones se queden únicamente en lo triste, en lo enojoso, en lo amargo. Haz que nosotros, teniendo los ojos atentos a Tu bondad, tengamos también esa experiencia continua de ser guiados por Tu amor. Pero que también nuestros ojos estén abiertos a las necesidades de nuestros hermanos, porque sabemos que encontraremos verdadera y plena felicidad solamente si de aquello que Tú nos has dado aprendemos a compartir con los demás. Haz que nuestras manos, cuando llegue el final de este camino por la tierra, nuestras manos estén llenas de buenas obras. Oh, sí, Señor, bendice nuestras manos, bendice nuestros proyectos, bendice nuestros anhelos. Haz que podamos agradarte con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que soñamos. Y después de una vida útil, fecunda y feliz en esta tierra, regálanos el anhelo de Tu cielo, el anhelo de Tu casa, el anhelo de estar para siempre contigo, para alcanzar la felicidad eterna. Amén.